Yo soy gallero, señores, y vivo entre los palenques Me veo rodeado de amigos que traen la sangre caliente Algunos porque han perdido, otros porque son valientes Ya saben que en los palenques surtido es el colorido Y yo traigo un colorado, por cierto es mi preferido He visto que le ha ganado al negro, al blanco y al giro Y lo juego donde quiera, pues sé que nunca se raja A todos sus oponentes, los destroza su navaja Bonito mi colorado, patas verdes con la blanca ¡Silencio, señores! ¡Silencio! La vida no está comprada, eso lo sabe la gente Un día me lo matarán, peleando en algún palenque Le van a quitar la vida, pero nunca lo valiente Y lo juego donde quiera, pues sé que nunca se raja A todos sus oponentes, los destroza su navaja Bonito mi colorado, patas verdes con la blanca ¡Silencio! 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 Música Rellénense las hieleras Que ya se están acabando Música Y pasenme otra cerveza Mientras alisco los gallos Soy gallero por herencia De los nietos de Don Pancho Música He ganado muchos verbis Música Por todo Estados Unidos Música Y a los galleros más perros Les he quitado lo invito Yo no dejo que me amarren Me gusta amarrar solito Música Me llamo Francisco Mesa Así lo quiso mi padre Música Tal vez por eso en los ruedos A mí me gusta tirarles Música Con una navaja nueva Y un espolón Y un espolón bien cortado Música Hay que tener mucha maña Para saber amarrarlo Y también mucha certeza Al momento de soltarlo Música Música He partido son los mesas Música Conocido en la región Música Música Me he ganado muchos verbis Con mis gallos de espolón Arriba todos los mesas Y Antonio mi soltado Música Aquí dejo de cantar Música Música Porque el juez me está llamando Música Que me presente en el ruedo Ya con mi gallo en la mano Mis partidos son los mesas Para el que quiera retarlo Música Música Hay guapa mis amigos Los galleros Y gente que les gustan Las peleas de gallos Música 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 Había una pelea de gallos Allá en el rancho escondido Las peleas las realizaba El gallero Don Rufino Cuando ya estaba ganando Le cantaron su corrido Música El gallero les decía Vengan los apostadores Aquí no aceptamos broncas Si resultan perdedores Gallos hay pa divertirse En esta feria señores Música Música En los pueblos de Guerrero Morelos y Estado de Puebla Por ahí dicen que lo vieron Va con rumbo a la frontera Con ese gallo que lleva No lo apanta ya cualquiera Música Un saludo para mi gente Los polanos Música Los de Guerrero Los de Morelos Allá en Dambar Colorado Logró que la gente vea Su gallo en el palenque Ganó una buena pelea Pero aceptó la revancha Apuéstenle lo que sea Música Su gallo le ha dado fama Lo conoce mucha gente En las apuestas se gana Sabrán que también se pierde Su gallo al final de todo Se le murió de repente Música Para darle sepultura Volvió a su rancho escondido La gente lo ha lamentado Ven muy triste a Don Rufino Pero ha quedado una cría El hogar del gallo fino Soy un gallero muy fino y profesional Me gusta el juego Me gusta el juego Me gusta disfrutar A donde vaya voy Rifándome la suerte Jugando limpio como me enseñó papá Música Soy buen amigo del que quiera estar conmigo Pero en la mala si me van a traicionar Más de un fulano se ha estrellado conmigo Pero este gallo no se sabe racar En este juego la suerte no está escrita Esto en el ruedo lo define el animal Siendo de clase luego en corte en sus escuelas Para en revuelos acabar con un rival Música En este juego la suerte no está escrita Esto en el ruedo lo define el animal Siendo de clase luego en corte en sus escuelas Para en revuelos acabar con un rival Cuando yo pierdo mi dinero es lo de menos Más me preocupa la vida de mi animal Un buen amigo que cuidado con esmero Pero en la vida el ha nacido pa' pelear Música Soy conocido donde quiera que yo llego Por tener aves de muy buena calidad Que nunca falten a mi lado lindas hembras Y el complemento para mi felicidad Música Música En este juego la suerte no está escrita Música Esto en el ruedo lo define el animal Siendo de clase luego en corte en sus escuelas Para en revuelos acabar con un rival Música Música En este juego la suerte no está escrita Música Esto en el ruedo lo define el animal Música Siendo de clase luego en corte en sus escuelas Para en revuelos acabar con un rival Música Música A un pal en que clandestino Música En un pueblo de San Pedro Música Música Llegó con un gallo negro Música Un gallero jovencito Música Pues quería ganar dinero Música Música Pa ayudar a su abuelito Música 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 A mi me gusta ese gallo, yo le apuesto lo que sea, deja en paz a ese chamaco, pero que sea la pelea, con tu gallo el sanguinario. Cuando soltaban los gallos, en el aire se agarraron, hizo honor a su nombre, ese gallo colorado, pues en la sombra lo hirió, ese gallo el sanguinario, la primer sangre vírtida, pues fue la del gallo negro. La navaja, el sanguinario, en el pecho había clavado, pero entre el polvo y la sangre, el sombra se había parado. Pues inesperadamente, un picotazo le daba, y como en sus viejos tiempos, rabio le demostraba, le mostró aquel gallo negro, que así era, como él peleaba. Sombra ganó en buena ley, al colorado despacho, y el que le apostó a su gallo, mucho dinero ganó, y apetito le pagaron, lo que ahí le demostró. Aquí termina la historia, del gallo llamado sombra. Pepito dice a su gente, los que vayan en su contra, deben de tener cuidado, pues ahí la suerte les sobra. Pepito dice a su gente, los que vayan en su contra, deben de tener cuidado, señor padre de esa dama, él fue un gallero afamado. Pues desde muy jovencita, su oficio le había enseñado, ahora llega a los palenques. Cuando falleció su padre, ella le hizo un juramento. Cuando falleció su padre, ella le hizo un juramento. Seguiré. Lo dijo con sentimiento, ahora la ven en las ferias, en las peleas de gallos, a esa dama de negro. Con su gallito, el dorado, que su dinero le paga, de las peleas que ha ganado. Los pasos en aguas calientes, en la feria de San Marco. Seguiré. El 29. En septiembre, había dólares y pesos, abran las puertas del CIA. Llegó la dama de negro. Le doy mi lado. Seguirá. 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 había cerrado, el del partido contrario un giro le había soltado y aquella dama de negro, soltó a su gallo el dorado, pues era una gran pelea en medio de ese palenque, eran buenos esos gallos pues ninguno era corriente y sangre y plumas volaron, pues los dos eran valientes, de repente el gallo tiró, por el suelo había rodado y aquella dama de negro, su dinero le habían dado, el que ganó la pelea, fue su gallito el dorado y y y y y y y y